... José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, esta noche vamos a hablar de dos asesinatos separados en el tiempo y en el espacio. Dos asesinatos que en primer momento no parecían tener vinculación alguna, pero sorprendentemente al final se descubrió que había un nexo de unión entre ambos crímenes. Ese nexo no es otro que el británico Tony Alexander King, el asesino. Vamos a conocer la historia de manera cronológica y por tanto ordenada. El primer nombre propio, el de la joven Rocío Vagninkoff. ¿Cómo se produce su desaparición? Pues Rocío, una chica de 19 años en aquel entonces, vivía con su madre en una casa en Mijas, un municipio a pie de playa en la provincia malagueña. El 9 de octubre de 1999, por la tarde, la muchacha fue a visitar a su novio. Él vivía en un núcleo cercano, la cala de Mijas. A eso de las 9 y media de la noche, Rocío salió en dirección a su casa. Desde ese momento se le perdió la pista. Sería la mañana siguiente cuando su madre, Alicia Hornos, empezaría a preocuparse al notar que su hija no había vuelto. Aún así, la situación no fue desesperante porque la noche anterior había habido feria y la chica pensaba ir, por lo que cabía la posibilidad de que a la vuelta se hubiera quedado a dormir en casa de alguna amiga. La tragedia llegó cuando esa tarde, estando Alicia paseando por las inmediaciones, encuentra unas zapatillas deportivas que reconoce como las de su hija. Lo peor es que había manchas de sangre en el suelo. Bueno, a partir de ese momento entró a un juego la investigación por parte de la Guardia Civil. Efectivamente, Alicia Hornos pone rápidamente el asunto en conocimiento de la Benemérita y se comprueba que efectivamente tanto las zapatillas como la sangre corresponden a Rocío Bánicoff. La investigación fue arrojando luz en algunos aspectos. La agresión se pudo producir a eso de las 10 de la noche. El encuentro de la chica con el criminal habría sido en la calle. Este debió golpearla, lo que produjo una marca de sangre desde esa zona hasta el descampado, donde apareció el calzado. Sobre las huellas de sangre aparecieron las de un vehículo de mediano tamaño con el que habría sido trasladado el cuerpo de Rocío a otro lugar. De hecho, esta hipótesis coincide con el testimonio de un taxista que aquella misma noche a las 10 escuchó un grito espeluznante mientras paseaba por aquella zona en la que un todoterreno se encontraba mal aparcado sobre la acera. Aquel grito, casi con toda seguridad, era el de Rocío Bánicoff. El 17 de octubre de aquel año 1999 comenzó con un rastreo organizado por la Guardia Civil en el que participó un buen número de voluntarios. La operación terminó con la peor de las noticias. El 2 de noviembre aparecía el cadáver de Rocío en un descampado situado entre Barbella y San Pedro de Alcántara. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, mostraba marcas de repetidos apuñalamientos. Junto al cadáver, se encontraron dos bolsas de basura conteniendo las prendas de la muchacha y sorprendentemente una pegatina de las repartidas durante los rastreos por lo que se empezó a sospechar de que el asesino o de que la asesina era alguien cercano a la familia. José Manuel, ¿cómo transcurrió la investigación posterior al descubrimiento del cadáver? Bueno, rápidamente empezaron a realizar interrogatorios a las personas de las que se podía sospechar. La primera fue el propio novio de la víctima, Antonio José Jurado. De él resultaba extraño que la noche de los hechos no acudiera a la feria y se quedara dormido. Pero finalmente se pudo demostrar que él no tenía culpa y quedó libre de todo cargo. Y la siguiente sospechosa, la siguiente persona sospechosa fue Dolores Vázquez, expareja de Alicia Hornos. A ella sí que se le hizo un seguimiento intenso con vigilancia, con intervención telefónica porque Alicia estaba convencida de que ella era la asesina. Aquello provocó que todas las miradas de la justicia se centraran sobre ella. ¿Tú crees que quizá el problema radicó en que fue tal la alarma social que provocó este crimen que se aceleraron demasiado los protocolos a la hora de culpabilizar en este caso a Dolores Vázquez? Sí, sin duda. El asesinato de Rocío Bánico fue tan mediático que posiblemente el asunto se les fue de las manos a las autoridades. Dolores, sin más pruebas que la de ser expareja de Alicia y de llevarse mal con ella, fue detenida y pasó a prisión preventiva. Durante los interrogatorios que se le realizaron, ella no sólo negó los hechos, sino que dio una coartada sobre aquella noche en la que estuvo, al parecer, a cargo de su madre, realizando llamadas desde su domicilio que podían comprobarse mediante la factura telefónica. Pero poco después, la fiscalía aportó una prueba asegurando que en el cadáver de Rocío Bánico se encontró un par de fibras que eran idénticas a las de la ropa de deporte que solía usar la acusada. Aquello supuso no sólo la denegación de la libertad provisional, sino una acusación rotunda por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Para resolver el enrevesado enigma, el Laboratorio de Investigación Criminalista de la Guardia Civil decidió hacer un segundo análisis de las fibras, descubriendo que había existido un error. Ahora, el ADN evidenciaba que dichas fibras, las de la ropa de Dolores y las del cuerpo de Rocío eran diferentes. Aún así, el juez instructor volvió a denegar la petición de libertad de la acusada, poniéndose en marcha los entresijos del polémico juicio a Dolores Vázquez. Todavía recordamos, pero recuérdanos cómo fue aquel juicio. Este juicio contó con un jurado popular posiblemente contaminado, contaminado por la avalancha de información mediática en la que ya se había condenado prácticamente a Dolores y en el cual la fiscalía no llegó a exponer más pruebas que la de la anterior relación entre la acusada y la madre de la víctima. Pero ni las fibras encontradas en el cuerpo de la muchacha pertenecían a Dolores ni las huellas halladas en las bolsas de plástico eran de ellas. Tampoco las del vehículo correspondían a su Toyota. Se acreditó además por medio de testigos y del recibo telefónico que la mujer había estado en casa toda la noche exceptuando el momento en que salió a tirar la basura y a comprar tabaco en un establecimiento cercano. Yo no he matado a Rocío. Yo no he visto a Rocío. Yo no he salido de mi casa. No he dejado ni a mi madre ni a la niña sola. Sabro que haya salido a tirar la basura y comprar tabaco que eso para mí lo hago dos, tres veces y nunca lo he negado que busquen a los culpables porque yo no lo he hecho y ahí están ahí fuera están los culpables posiblemente incluso aquí en esta sala y tienen huellas huellas que a mí no me pertenecen. Da la impresión de que todas las pruebas apuntaban precisamente a la inocencia de Dolores Vázquez. Sí, eso parece los únicos testimonios adversos fueron por ejemplo los de una empleada que trabajaba en el domicilio de Dolores y que aseguró que la acusada clavó un cuchillo en el cartel de búsqueda de Rocío. Otra persona que testificó en su contra fue la dueña del restaurante en el que compró tabaco. Comentó que Dolores aparentaba estar muy nerviosa casi sin aliento. Yo recuerdo las conclusiones del Ministerio Fiscal ya en aquel momento me resultaron muy chocantes ahora con el paso del tiempo es alucinante recuérdanos esas conclusiones del Ministerio Fiscal. La conclusión a modo de escena sería la siguiente Dolores salió a las 10 de la noche a hacer deporte por las inmediaciones tropezándose con Rocío. Entre ellas hubo una discusión la acusada la apuñalaría allí mismo con algún objeto punzante y después la arrastraría hasta la zona en la que se hallaron los zapatos y el rastro de sangre. Según esta hipótesis Dolores fue después a comprar tabaco y marchó a su domicilio para después robar el coche de algún vecino y trasladar en él a Rocío hasta el enclave en el que fue hallado el cadáver. El jurado popular del caso Baninkoff apoyó plenamente la tesis de la Fiscalía y la mujer fue declarada culpable de asesinato en el año 2001 siendo condenada a 15 años de prisión y a hacer frente a una indemnización económica. Vamos a oír la valoración de la madre de Rocío Alicia Hornos. La alegría es más grande de todo el mundo aunque me falte mi hija confiaba en este veredicto pero siempre como son seres humanos pues siempre se puede equivocarnos. José Manuel vamos a olvidarnos por un momento del crimen de Rocío Baninkoff ella desapareció a finales de 1999 vamos a dar un salto si te parece en el tiempo para situarnos en agosto del año 2003 estamos hablando de cuatro años después cuando otro acontecimiento trágico se cebó con un pueblo también en la provincia de Málaga hablo de un pueblecito que se llama COIN allí desapareció otra chica Sonia Caravantes lo que nadie podía imaginar es que este caso cuatro años después terminaría relacionándose con el de con el de Rocío ¿qué es lo que ocurrió? pues fue algo que cambió por completo el resultado del juicio contra Dolores Vázquez pero vamos a ir por partes Adolfo el 14 de agosto de 2003 Sonia Caravantes una chica de 17 años presidente en COIN desapareció la última vez que se la vio regresaba de la feria del pueblo con una amiga eso de las 5 de la madrugada la compañera se despidió de ella pocos metros de la vivienda de la víctima y parece que la desgracia ocurrió en ese pequeño tramo a la mañana siguiente se hallaron en el lugar varias manchas de sangre un mechón de pelo y elementos reconocidos por los padres de la chica su teléfono un zapato un bolso al principio la investigación se centró como siempre en la gente cercana principalmente en el ex novio de Sonia pero pronto se descubrió que no tenía nada que ver con la desaparición rápidamente se iniciaron labores de rastreo en la localidad en las que participaron más de 700 voluntarios los padres de Sonia Caravantes esperaban ansiosos una buena noticia pero la esperanza se dio de bruces con una terrible realidad el 19 de agosto al borde del camino de un monte del cercano pueblo malagueño de Monda fue encontrado el cadáver semi desnudo y semi enterrado de la muchacha que fue trasladado inmediatamente al instituto anatómico forense de Málaga José Manuel ¿cuál fue el resultado de la autopsia? pues el resultado reveló que la chica había sido estrangulada y en su cuerpo se hallaron pruebas de un ensañamiento inhumano innecesario en su cuerpo se encontraron restos de la piel del agresor una contundente muestra de ADN que sería fundamental en las investigaciones y fue entonces cuando saltaron las alarmas fue una sorpresa del todo inesperada al introducir en la base de datos el perfil biológico de esa piel encontrada bajo las uñas de Sonia Caravantes una alarma alertó a los agentes coincidía con el ADN encontrado en una colilla que había aparecido cuatro años antes junto al cadáver de Rocío Banikoff no podía ser una casualidad se trataba del mismo agresor del mismo asesino de una especie de depredador de jóvenes por otro lado el descubrimiento ponía patas arriba la condena de Dolores Vázquez que ahora pasaba a ser inocente al menos a priori bueno el siguiente punto importante diría imprescindible fue la declaración de una mujer aparece en escena Cecilia Pantoja ella puso en entredicho el comportamiento de su ex marido un británico llamado Tony Alexander King porque fíjate casualidades de la vida recuerda el día de la muerte de Rocío efectivamente Cecilia ya divorciada de él al ver en televisión lo sucedido y la vinculación entre ambos casos recordó el comportamiento de su ex marido años atrás cuando Rocío desapareció en Mijas Tony había aparecido en su casa con arañazos en un brazo y con el coche embarrado y puso a su mujer varias excusas que eran cuanto menos sospechosas Cecilia lo dejó pasar pero tras el nuevo crimen empezó a atar cabos y delató a su ex marido en 2003 Tony padre de una hija y con un pasado oscuro como luego veremos recibían a Laurín el Grande un dispositivo judicial secreto lo fue cercando y los agentes lograron su ADN por medio de la sustración de una prenda de vestir y como ya se esperaba era el mismo que el de la colilla y el de la piel hallada aquello situaba a Tony King en los dos escenarios de los crímenes era por lo tanto el asesino de ambas Rocío y Sonia vamos a escuchar declaraciones por aquel entonces ministro de interior Ángel Aceves la policía y la guardia civil han llevado adelante una investigación que ha permitido que el presunto asesino de Sonia Caravantes sea detenido y hoy esté en prisión un mes después de haberse producido el asesinato usted me pregunta sobre el caso anterior ojalá en todos los supuestos se produjese una acción similar que llevase a que cualquier delito sea esclarecido en los días o en las semanas siguientes fue cuando empezamos a conocer el pasado de este hombre se descubrió otra terrible realidad King era el conocido en Inglaterra como el estrangulador de Holloway un cruel asesino que ya había sido encarcelado en el año 1986 bajo el nombre de Tony Bromwich y había sido detenido por estrangular a cinco mujeres en un barrio al norte de Londres cuando aún era un veinteañero ¿cómo llega este monstruo aquí a Málaga? tras cinco años de cárcel se le concedió la libertad condicional pero le fue revocada al amenazar a una mujer con una navaja para que tuviera relaciones sexuales con él ya liberado definitivamente en 1996 vino a España donde bajó a sus anchas pero con otro apellido definitivamente se instaló aquí en la provincia de Málaga desde donde hacemos este programa el perfil psicológico de Tony King es inquietante según los especialistas su problema de impotencia sexual y la frustración que ésta le causaba lo empujó a cometer sus crímenes y a rendir un culto al cuerpo que lo convirtió en un hombre corpulento en un hombre fuerte pero bastante retraído además el constante consumo de alcohol lo transformaba a ratos en una persona violenta José nunca hubo un control de este sujeto teniendo en cuenta sus antecedentes no, no y eso fue un gran error cuando Tony llega a España Scott Lanyard pone en conocimiento de la policía de nuestro país esos antecedentes como estrangulador en ese informe además se indica claramente que era y abro comillas un peligro potencial para las mujeres españolas aún así no se le hizo ningún seguimiento las autoridades se olvidaron de él y eso que ya en nuestro país una estudiante húngara lo denunció por violación pero ni fue detenido ni fue controlado vamos a escuchar de nuevo al ex ministro Aceves hablando de este asunto en concreto hay una comunicación en el año 98 de Interpol que no supone una solicitud de extradición ni una orden de busca y captura si una comunicación de determinados antecedentes que tuvo en el Reino Unido y la advertencia sobre las actividades que llevaba a cabo este sujeto hay un aspecto que no podemos pasar por alto aunque sea meramente a modo informativo y es que tanto Tony Alexander quien el asesino como Alicia Hornos la madre de Rocío siguieron poniendo en el punto de mira a Dolores Vázquez me he remitido a decir solamente lo que he escuchado dentro de la sala por boca de Tony King que la que apuñaló a Rocío mi hija fue Dolores Vázquez recuerdo que Alicia Hornos era amante de Rocío Vázquez perdón de Dolores Vázquez efectivamente bueno ¿por qué estaba tan convencido de ello la madre de Rocío? supongo que porque Tony King siempre aseguró que los crímenes no los había cometido solo que fue cómplice en ellos eso sí pero que se había convertido en el cabeza de turco de una operación más compleja King situaba a Dolores Vázquez en ambos crímenes junto a él e incluso la señaló como la persona que apuñaló a Rocío Vánico por la espalda esta tesis fue mantenida también por Alicia Hornos que incluso fue expulsada durante el juicio por asegurar a voz en grito que Dolores era culpable Tony explicó que no fue autor material de los asesinatos y que si había confesado al principio fue por miedo a las represalias de cierta mano negra a la que nunca identificó de hecho cuando ya en prisión su hija falleció en circunstancias un tanto extrañas ahogada en una piscina en su vivienda muchos vieron ahí algún tipo de complot es aquí donde aparece una tercera persona Tony Alexander King apunta que junto a Dolores Vázquez y él en el momento del asesinato de Rocío estaba el también británico y amigo suyo Robert Graham ¿qué pasó con esta tercera persona? Robert fue detenido y puesto después en libertad pero su interrogatorio arrojó algo más de luz al suceso él reconoció que en la época de la muerte de Rocío Tony acudió a su casa muy alterado asegurando que había secuestrado una chica y que no sabía si la había matado si estaba inconsciente al parecer Robert no le creyó del todo y le dijo que se marchara inmediatamente de su casa pero ahí no acaba la cosa Adolfo algo después Robert Graham continuó diciendo que había visto en el coche de Tony King algunas bolsas de plástico negras con ropa y un viejo martillo con el mango de madera en todo caso con Robert Graham no termina el desfile de sorpresas de última hora en el juicio contra Tony King declaró un testigo Ronald William Petit citado por la defensa que explicó que el acusado le había narrado una vez que había sido jardinero de Dolores Vázquez según este testimonio Dolores y Tony se conocerían esta circunstancia fue aprovechada por Alicia Hornos para continuar por esa línea llamando a declarar a su hermana Josefina esta contó que Dolores había llegado a golpear en varias ocasiones a su sobrina y que Rocío Banikoff le tenía mucho miedo pero nada de esto se pudo demostrar con pruebas fehacientes entre otras cosas porque no existía ninguna denuncia por aquellos presuntos malos tratos a los que se hacía referencia el caso es que tanto Robert Graham como Dolores Vázquez fueron exonerados de cualquier culpa y el único condenado por los dos asesinatos fue Tony Alexander King esta fue la reacción de Alicia Hornos madre de Rocío Banikoff al conocer la noticia no lo esperaba porque usted sabe que esta señora tiene 34 indicios y cuando el TSJ de Granada la puso en libertad que recorrimos a Supremo el Supremo dijo que se repitiese el juicio que se volviese a celebrar el juicio entonces pues la verdad nos ha pillado de sorpresa yo esto no me lo esperaba vamos a abrir un paréntesis para contactar con uno de los más destacados especialistas en el ámbito de la justicia y de los crímenes en nuestro país me refiero al periodista Carlos Verbel autor entre otros libros del libro CSI Casos Reales Españoles Carlos honradísimo de tenerte esta noche con nosotros muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación buenas noches también una segunda parte que se llama los nuevos investigadores segunda parte de CSI Casos Reales Españoles que publicamos hace dos años pero no pasa nada Carlos una pregunta en uno de tus libros CSI Casos Reales Españoles que hacían mención presentas los métodos de investigación de nuestra policía científica podríamos empezar para situarnos por ese asunto es decir ¿es nuestra policía científica nuestro CSI muy diferente del que vemos en las series de televisión en esas series norteamericanas? A ver el CSI tal como vemos en series como la de Estados Unidos no funciona así es decir realmente ellos son los que analizan recogen y demás pero no investigan esto se debió en parte en gran parte a que cuando se desarrolló la serie esta se partió una ciudad muy pequeña como Las Vegas en las cuales pues los tipos de policía científica pues se llevaban muy bien con la policía judicial con sus investigadores y les dejaban que se metieran en eso a partir de ahí se creó un formato de policía científico investigador que pocas veces se da se ha dado por ejemplo en Granada o en ciudades pequeñas pero normalmente los policías científicos suelen recoger las pruebas analizarlas y luego someterlas al dictamen de lo que diga la policía judicial los investigadores que son los que al final llevan todo al puerto final En el caso de la detención de Tony Alexander King ¿qué tipo de sistemas de métodos se utilizaron para poder señalar su culpabilidad en los casos tanto de Rocío como de Sonia? Bueno fueron los restos genéticos yo me acuerdo que estaba terminando mi libro el CSI que es reales españoles y estaba justamente en la en la policía científica en la sede central de policía científica comisaría general de policía científica en Madrid y trajeron la parte de atrás del coche con restos y demás bueno fue principalmente genético todo es decir el ADN además ha sufrido en los últimos tiempos un cambio una transformación increíble por ejemplo tenemos el caso de la chica esta que fue asesinada hace casi 19 años casi 20 años como se llama al norte de Madrid concretamente que gracias al ADN del hermano del asesino han podido han podido localizarlo hoy en día esto esto no se daba hace 10 años 15 años que a partir del ADN tuyo por ejemplo a tu hermano o a tu hermana se le pudiera identificar es decir que hemos pegado un salto de estos cuánticos que no sabemos a dónde nos va a poder llevar ahora mismo sabemos que son hermanos y hermanas pero también pueden ser perfectamente padres o descendientes esto hace en el momento de que Anthony King llevaron a cabo toda la investigación pues no se podía hacer es verdad que por ejemplo con el tema de Tony King cuando estaban haciendo la investigación si la Guardia Civil si no recuerdo la policía ya me patina en la memoria si le hicieron le hicieron la prueba típica de la policía de seguirlo y de tomar no se si me acuerdo que fue un resto de un vaso con su ADN o fue una colilla una de las dos cosas pero ellos lo que hicieron fue contrastar para luego llevar a cabo la investigación la detención de Tony King es decir que el ADN fue lo que lo que facilitó su detención hay una cosa que hay que decir a ver que antes estaba escuchando y es importante subrayarlo en el año 2003 cuando sucede todo cuando desaparece Sonia Caravantes y empieza la investigación y todos nos quedamos sorprendidos porque Alexander Wombich estaba aquí en ese momento a pesar de que ahora mismo pensemos que todo estaba interrelacionado en cuestión tecnológica no era así es decir no teníamos el nivel por ejemplo de comunicación que tenemos en estos momentos en esto con Inglaterra ahora mismo existe en España lo que se llama un juez de enlace que es un fiscal de enlace y tenemos aquí un grupo de esto de policías británicos que están trabajando con los masas españoles continuamente detectando identificando y deteniendo a todos estos delincuentes que están siendo buscados en el Reino Unido que es decir para que nuestros oyentes se hagan la idea de que esto ya no es el viejo oeste o el salvajo oeste como ocurrió en el año 2003 ahora mismo están mucho más controlados yo creo que ahora mismo el tema de Tony Alexander King vamos ni de lejos se podía producir claro es increíble tampoco hace tanto tiempo hablas del año 2003 fíjate ahora con tema del asunto del terrorismo yihadista como se habla de la interconexión del que fluya la información lo trascendental que él hasta el punto de que en el año 2003 un pájaro un sujeto como este podía acampar por nuestro país sin que tuviéramos ni idea de que teníamos a un depredador por las calles por cierto una cosa Carlos me interesa mucho tu opinión durante el juicio a Dolores Vázquez siempre hubo un extraordinario debate entre los que pensaban que era inocente y o culpable ¿tú das crédito a la visión esta conspiranoica de King en la que también estaría implicada según su versión la ahora es culpada Dolores Vázquez? A ver yo he hablado con unos y con otros tengo buenos amigos en los abogados que estuvieron en la acusación particular y en la acusación popular también y hay dudas hay dudas hay una cosa Loli Vázquez de Dolores Vázquez habla inglés perfectamente por lo tanto y Tony de Stanley King no hablaba ni papa español era bastante cortito a él lo que este hombre que le ponía evidentemente era lo que le ponía era la crueldad y llevar a cabo pues la muerte era su forma de excitarse a ver en el juicio que le hacen a Tony Alexander King por siete votos a favor y dos en contra el jurado popular dictamina que tuvo que actuar con cómplices y también en el juicio que le hacen a Dolores Vázquez también se concluye con lo mismo es decir que no pudo hacerlo sola o en el momento en que la condenaron en el juicio la condenaron dijeron que no pudo hacerlo sola y en el juicio justamente de Alexander King también dicen que no pudo hacerlo solo a ver si esto es así pues ocurre como con el caso de los dos hijos solo o en compañía de otros es evidente que esa historia de que pudo haber actuado en compañía de otros tiene bastante base ahora estuvo o fue Dolores Vázquez en relación con Tony Alexander King no lo hemos sabido yo te digo una cosa esto va a quedar para la historia no vamos a saberlo nunca a no ser que alguien aparezca o la propia Loli cuente algo si tiene que contarlo que a lo mejor todo simplemente pues es poner el ventilador de ya sabes de la basura y que afecte a todo el mundo pero es verdad que tanto en un juicio como en otro los dos tribunales del jurado concluyen con que había más personas Carlos gracias por atenderme un abrazo fuerte gracias y buenas noches hasta pronto en la cárcel gracias